Agradezco mucho que me tome la llamada Eunice Rendón, experta en temas de inmigración, así como internacionalista. Hola, Eunice, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, gracias. Bueno, pues me imagino que este hecho de El Paso te habrá dado mucho de qué pensar y creo que parte del trabajo de investigación que has hecho sobre inmigración y también sobre la existencia de grupos de odio en Estados Unidos pues encajan las piezas perfectamente en torno de estos hechos. Pues efectivamente, como lo mencionas, creo que estos hechos encuadran varias de las cosas que he estado investigando en los últimos años y sobre todo encuadra la tormenta perfecta, que así llamé mi columna del día de hoy en la reforma, entre dos cosas. Por un lado el racismo y la xenofobia que el presidente ha estado propagando y promoviendo en Estados Unidos desde sus campañas y sin frenar, en donde vemos, por ejemplo, que en su Facebook tan solo en el último año mencionó 2.200 veces la palabra invasor, acompañada también siempre de connotaciones negativas, de gente que los migrantes roban el trabajo, son delincuentes, etc. Y así mismo vemos que todo eso tiene un impacto. Según cifras del propio Departamento de Justicia, los crímenes de odio en contra de migrantes, es decir, basados en raza, etnicidad o ancestros, han incrementado en un 20% aproximadamente desde la llegada del presidente Donald Trump. Y lo mismo vemos que mucho de nuestra comunidad nos ha reportado en estos años maltrato y xenofobia en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario. Entonces es un tema serio que, por supuesto, este caso de paso lo demuestra de la forma más terrible, con la muerte, con el homicidio de estas personas, pero que también se combina con esta política permisiva de armas, ¿no? Estados Unidos es el mayor productor de armas, 53 millones de armas produjeron en los últimos ocho años, importaron más de 35 millones también de armas en este mismo periodo, y además vemos que 89 de cada 100 norteamericanos tienen un arma en su poder, y el 43% de estos, más de un arma. Entonces, esto genera sin duda violencia, existe evidencia científica, y es un tema que se ha discutido mucho, la presencia de armas aumenta el riesgo a un homicidio, a una muerte, incluso en temas de suicidio, Estados Unidos tiene las tasas más altas por arma de fuego. Entonces creo que esto fue el caldo cultivo perfecto para lo que sucedió, y me parece que es indignante, como se ha mencionado, pero que sobre todo tienen que llevarse a cabo medidas muy precisas. Me parece oportuno que el canciller haya ido el día de ayer, las manifestaciones que ha hecho, lo que ha dicho, pero creo que ahora lo que toca, pues también es ir a las víctimas, atender en la reparación del daño, de las colaterales, ver bien las familiares, etc. Y lo más importante, trabajar elementos de promoción, prevención y protección con los consulados, que permitan a la gente informarse más de esto, de todas estas actitudes racistas, que las puedan identificar, que las puedan reportar, que puedan saber qué grupos, qué organizaciones, qué instituciones pueden ayudarlos en un dado momento, que ellos sean víctimas de esto. Ahora, desgraciadamente, este tipo de hechos suele generar imitadores. Ya vimos que el autor de este atentado, si es que realmente es suyo el manifiesto publicado en 8chan, parece que sí lo es, pues habla de, se refiere al atentado en Nueva Zelanda, y pues no podemos descartar que alguna otra persona tome como inspiración a este asesino y pues se genere lo mismo, porque además como tú has investigado, dado a conocer, pues han proliferado los grupos de odio, tú lo dices en tu columna hoy, pues muchas personas que albergan en su corazón un sentimiento racista, xenófobo, ahora se sienten autorizados a hablar, y pues más aún viendo estos hechos, hacer cosas terribles, ¿no? Pues sí, efectivamente, ese es el riesgo, creo, del lenguaje xenófobo, ¿no? Las palabras importan e impactan. Y es contagioso, ¿no? De un mandatario, claro. Y mucha gente, efectivamente, eso que mencionabas, es decir, la gente quizá ya está del racismo en su corazón y en sus mentes, ¿no? No llega con Trump, pero sí Trump da cierta normatividad, es decir, normaliza la violencia, y pareciera que es un acto cotidiano, ¿no? Y él lo dice cada día, o lo dice muchas veces durante sus discursos y en sus redes, pues cualquiera se siente con el permiso de hacerlo y agredir un migrante, casi como un acto heroico, ¿no? Veíamos que esta persona, este agresor, pues tampoco se veía muy arrepentido, ¿no? Entonces, realmente es gente que creo que afecta también la salud mental, ¿no? Todo este entorno, pero que sobre todo, pues está agrediendo a personas, y no solamente son migrantes, es decir, yo te doy todas estas cifras porque claramente hay un, hay un, hay una xenofobia en contra de aquellos que son diferentes, que los actos o crímenes de odio significa un crimen basado en una condición imputable de la persona, es decir, algo que no puede, una condición que no puede cambiar y es en parte de ello que se comete el crimen, hay crímenes de odio en contra de razas, de licidad, de ancestros, pero también en contra de género, alguna discapacidad, en contra de alguna religión, y bueno, cabe la pena mencionarlo que en Estados Unidos el 60% de los crímenes de odio hoy corresponden a crímenes por raza, o sea, por etnicidad, por migrante. Entonces creo que además de eso, afecta a norteamericanos, porque yo estoy segura que de estas personas, los ocho mexicanos que tenemos hoy como víctimas mortales de este ataque, tienen ya un familiar norteamericano, algunos de ellos, las familias están combinadas, maten esta frontera, esta persona viajó nueve horas para poder tener más probabilidad de matar mexicanos. Claro, fue a un centro comercial y en específico a un supermercado donde sabía que habría muchos mexicanos. Efectivamente, pero pues este punto, yo he trabajado mucho en Ciudad Juárez, el paso en este punto fronterizo, es también me parece el más binacional de toda la frontera, porque tanto como el paso como Ciudad Juárez, para llegar a la siguiente ciudad de su país, está legítimo. Entonces realmente quedan muy juntos, hay un carácter binacional, hay más de 23 mil cruces teatonales cada día por los seis puentes internacionales, hay una cultura binacional permanente, hay una historia construida de manera conjunta, hay lazos muy profundos, y creo que esto que sucedió, pues también viene a remover muchas cosas en esta frontera, no es nuevo, pero creo que sí es importante no dejarlo pasar, hacer mucho ruido sobre el hecho, para que no se normalice esto, que se pareciera una cosa natural hoy en Estados Unidos, que es la violencia en contra de aquel que piensa diferente a mí, o que es migrante. Pues Eunice, te agradezco mucho este contexto, este análisis de los hechos, muy amable. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias, Eunice Rendón, experta en temas de inmigración. Gracias, Eunice. Gracias, Eunice.